Pa' la disco Vamos pa' la disco, que es lo que te pica Vamos pa' la disco, que es lo que te pica Que lo que te pica Que lo sacudino rebota Es de Guatemala pero vale el dembo Es una guarnaca pero vale el dembo Es una catracha pero vale el dembo Un poco de boqui te pone bien loca Rebota esa nalga como una pelota Le gusta el dembeo y eso se nota La nalga rebota pa' que la perren 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 Después de la party Vamos palmo, te la apague el celular Que te van a joder esta noche, eres mía Y no vas a volver Pero tú no lo costas Tú crees que no te conozco Quiero que te ponga el picho Ni siquiera me lo he dicho Te lo noto en tu cara Te gusta la ropa cara Los maletes con el flow bien caro Y cante caro, caro Ando con el nico y siempre uso caro Pulito sabroso y eso se nota Ella bien loca y me desenfoco Le gusta la mota, la pepa Y también la coca Y también la coca Y también la coca Y también la coca Un par de botellas y abre esa boca Rebota esa nalga y mata el gusano Se nota en tu cara, tú y yo nos gustamos Me tira whatsapp desde temprano Vamos pa' la disco, nos emborrachamos Después de los tragos ni nos acordamos Termino en tu casa, nos vemos mañana ¿Qué? Nos vemos mañana Jusso on the track Quiero que te pica Mueve ese culote Quiero que te pica Mueve ese culote Quiero que te pica Mueve ese culote Mueve ese culote Bien loca Más otra Los sacudis, los rebotas Los sacudis, los rebotas Los sacudis, los rebotas Dejo el alien Ta 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 Te pica Los sacudis, los rebotas Los sacudis, los rebotas Los sacudis, los rebotas Los sacudis, los rebotas ¿Qué es lo que te pica? Vamos pa' la disco ¿Qué es lo que te pica? Dímelo yo Luisi, Neko es la lia Dímelo Neko, llegamos al party Dica DJ Flaco, con el flow Con el Latin Flow